Tómate una hora y otra por la noche Hostia, he roto otra sin querer Pero está bien, eh Es para los mocos Y son de cuatro días Y te lo marca aquí en plan Por la mañana A mediodía, a la hora de cenar y por la noche Y así no te olvidas ni te No sé Está bien, la verdad Y luego le he dicho Es que Jonathan, bueno Johnny Me fue a buscar Un rinomer ¿Qué pasa? Me dio un rinomer De mediodía Ay, de mediodía Joder, no entra esto Me dio rinomer El medio este, para niños No me hace nada Se me ha hecho la chica No me sale del chuse No me sale del chuse ¿Cómo se llaman estas pastillas? Se llaman Umex Así Se llaman así No sé lo que me habla chica Uy, me estoy llorando Y luego me ha dado este spray Que no sé muy bien cómo se utiliza Pero me han dicho que está lo mejor Me he hecho ¿Cuánto? ¡Buf! Ay Tu nariz es operada No No sé, me hacía así Pero tengo un multito, eh No se ve Me está costando mucho respirar ¡Uah! ¡Qué dolor! Me ha hecho daño Es que tengo una nariz sensible ahora mismo ¡Joder! ¡Joder! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Joder mío! Me está doliendo Ahora mismo la... ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo ¿Qué estaba diciendo? ¿Es la mejor sensación? ¿Es COVID? No Me he hecho un test Y ya sabía No sé que está así, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!